Un saludo. Donde tendremos como invitada a nuestra psicóloga Liliana y a Claudia Milena Maya, quien trabaja con la Dirección Local de Salud. El tema de hoy es la eliminación de la violencia contra la mujer. Chicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, Leija. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, María Alejandra. Buenas noches, Liliana. Qué bueno que estemos hoy en este espacio compartiendo hoy un tema tan interesante. Una bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros y esperamos que este sea un espacio donde finalmente podamos aprender, recordar algunas cosas que de alguna manera hemos aprendido y empezar entonces a ponerlas en práctica en nuestra vida, en la especial a las mujeres. Y ahorita les contaremos un poco por qué. Claro que sí. Liliana, sería muy pertinente que nos contaras por qué hoy 25 de noviembre se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, Alejandra, es una fecha súper importante. Desde la administración municipal estamos haciendo hoy pues como también ese alzado de voz por las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de maltrato, cualquier tipo de maltrato, porque sabemos pues que las mujeres podemos ser víctimas de cualquier tipo de maltrato. Les voy a contar un poquito, yo tampoco sabía por qué justamente esta fecha era la que se conmemoraba y resulta que por allá en los años 80 se decidió empezar a hacer como marchas a favor de la violencia de la mujer y esta fecha en particular porque en República Dominicana mataron a tres hermanos que luchaban por los derechos de las mujeres, entonces justamente por eso es esta fecha, porque el día de hoy en 1960 se mataron a tres hermanas en República Dominicana por estar luchando por los derechos de las mujeres. Pues todos sabemos que la lucha por estos derechos viene de muchos años atrás y que hay que agradecerle a muchísimas mujeres que han estado ahí siempre como luchando por nosotras, pero que a ellas también en algunas ocasiones o a muchas se les ha pagado la voz. Y esto pasó en 1960, pero si nos ponemos a hacer cuentas, hoy en día sigue pasando lo mismo. No es mucho lo que haya cambiado, posiblemente que ahora podemos denunciar con mayor facilidad que hace años atrás. Claro que sí, Juliana y Liliana, es muy pertinente contarle a todas las personas que nos están escuchando cuáles son las rutas de atención y dónde podrían pedir ayuda esas mujeres que de alguna u otra manera están siendo víctimas y están siendo maltratadas. Bueno, todos en el municipio de la Unión hay una gran ventaja y es que hay un equipo psicosocial amplio. Cada uno de nosotros sabe y tiene que reconocer cuáles son las rutas de atención justamente porque a cualquiera nos puede llegar una mujer víctima de violencia. Entonces, Milen, si de pronto reconoces algunas de las instituciones que hacen parte de esa ruta de atención, qué bueno que también nos las cuento. Claro que sí. En la ruta hay actores muy importantes, ¿cierto? La ruta es como el camino que permite dar atención o minimizar los riesgos de las personas en esta ocasión, entonces de las mujeres que han sido víctimas de violencia. El paso número uno y muy importante es que podamos identificar, saber entonces quién está en riesgo, quién ha sido víctima o quién presuntamente puede ser víctima de cualquier tipo de violencia contra la mujer. En segundo momento, es muy importante que tengamos en cuenta, como lo decía Liriana, cuáles son las instituciones que atienden entonces estos casos. Muy importante, las IPS, el hospital y las EPS son entonces primordiales en la atención a este tipo de violencias. ¿Ellos qué hacen? Entonces hacen atención, hacen valoración para saber cómo encuentran entonces la persona que ha sido violentada, dan entonces orientación para que la persona vaya y denuncie y para que pueda entonces, por ejemplo, acudir a la policía, a la comisaría, dependiendo del caso particular o el tipo de violencia. Se hace entonces la anotación en la historia clínica, de tal manera que quede documentada la atención y se hace la ficha de notificación en el CIVIGILA, que es entonces la plataforma o el medio por el cual se agrupan los diferentes tipos de violencia y quedan allí entonces registrados y desde ahí es que se le hace también seguimiento. Es importante que se le haga la ficha de notificación de personas porque desde ahí entonces, tanto la Dirección Local de Salud como el Hospital y otras instituciones pueden entonces hacer acompañamiento. La policía juega un papel importante. Muchos de los casos llegan inicialmente a la policía y es la policía entonces la que remite muchas veces al hospital. La comisaría de familia, dependiendo entonces del tipo de caso, violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia muchas veces contra los menores de edad, entonces la comisaría de familia es la encargada de atender estos casos. Desde la mesa de equidad y la oficina de equidad, me corrige Liliana, si es así, se hace acompañamiento y seguimiento de la misma manera que lo hace desde la Dirección Local de Salud, haciendo entonces acompañamiento y seguimiento a las personas que han sido violentadas, en este caso entonces a las mujeres. Es así, es así, Milena. Desde la mesa de equidad de género, yo no me cansaré jamás de hablar de la política pública de equidad de género porque es un documento muy bien hecho y ella tiene una ruta trazada, ¿cierto? La política pública de equidad a uno le dice cómo trabajar y en qué línea trabajar, pero obvio necesita de los actores de los que hablaban, Milena, para que la política pública se pueda llevar a cabo. Entonces el acompañamiento se hace cuando son remitidas de otras instituciones o cuando llegan directamente a la coordinación de equidad de género. Me parece importante que, y es en este momento, hablar de unas cifras que todos debemos conocer y tener en cuenta. Desde el observatorio de violencia contra la mujer nos dicen que en la actualidad, esto es a 2020, el 52% de las mujeres que son víctimas de feminicidio son víctimas por hombres en armas. Ya todos sabemos que es, como para no mencionarlo directamente, en el tiempo de cuarentena han habido 246 casos de feminicidio, eso es muchísimo y lo que llevamos a octubre de 2020 han habido 508 feminicidios. Entonces tenemos que alzar la voz. Y en el municipio, en la Unión, no han habido comunicidios, pero a 31 de octubre de 2020 se han presentado 54 casos de violencia de género. Y tenemos que ser claros con eso, esos 54 casos es los que Milena nos decía ahora, que reportan las entidades donde llegan. Pero siempre tenemos que conocer que hay muchas mujeres que no denuncian. Yo, por ejemplo, hoy en la campaña que espero hacer en el marco del 25 de noviembre, muchas de esas mujeres están en sus casas todavía viviendo unas situaciones, porque no somos quienes para juzgarlas porque no salen de ahí. Pero es para decirles que estamos acompañándolas, que esas mujeres que en este momento están siendo violentadas, cualquier tipo de violencia, estamos acá para acompañarlos, y no solamente la coordinación de equidad de género, sino todas estas instituciones que velan por los derechos de ellas. Yo diría que en general, podemos hacer todas las mujeres. Liliana, con relación un poco que usted menciona, recordarles, y que esto también sea como claro, y no sé si lo podemos, Alejandra, poner en el chat, y es recordarles las líneas de atención psicosocial. Este es un medio que tenemos y que hemos dispuesto para toda la comunidad unidense para que puedan ser acompañados por el equipo psicosocial. Liliana lo mencionaba ahorita. En el municipio tenemos un equipo de psicosociales que están prestos a acompañar. Y a, si es necesario, acompañar a esas personas y denunciar, ¿cierto? Entonces, es muy importante que las mujeres que se conectan con nosotros hoy recuerden entonces las líneas de atención, que se las voy a recordar. La línea entonces de atención municipal, que es donde vamos a atender los profesionales del municipio, es 312-638-8669. La repito, 312-638-8669. Ahí entonces un equipo de psicosociales desde la Dirección Local de Salud y la Oficina de Equidad de Género vamos a estar dispuestos para atender, para realizar el acompañamiento que se requiera. Adicional a esto, la Gobernación de Antioquia ha dispuesto de una línea de atención también psicosocial es la línea de atención psicosocial departamental que funciona las 24 horas del día. Y en esa entonces las personas, las mujeres pueden ser atendidas por profesionales en psicología y en psiquiatría. Entonces es muy importante también que nos podamos comunicar a esa línea. Es la 440-7649. Muy importante entonces esas líneas. No son líneas donde vamos a denunciar, pero sí donde vamos a recibir acompañamiento psicológico. Entonces. Porque es que son de distancia de pequeña. Muchas veces las mujeres, y yo estoy segura porque, porque he conocido casos muy cercanos, muchas veces las mujeres no denuncian por un montonón de razones que no somos quienes para juzgar, pero sí necesitan apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico. Entonces, que accedan a estas líneas, al menos para descargar toda esa atención que pueden estar viviendo, es muy importante. Vuelvo y repito, y yo no lo voy a repetir durante todo este espacio, acá no estamos para juzgar, acá estamos es para apoyar, y la voz que hoy queremos dar a estas mujeres que se encuentran en la situación que sea, es esa, de que estamos para apoyarlas, para acompañarlas, en el proceso que quieran. Si es no más ese proceso emocional, ese proceso de acompañamiento, ahí estaremos. Pero si ese es el proceso de denunciar, de llevar las cosas a todas las instancias, también ahí estaremos, ¿cierto? Porque esa es como la partecita más importante, el lema de que las queremos vivas, es justamente esto, es apoyar a las que están en esas situaciones, y saber que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede vivirlo, porque es que es un tema que se nos ha vuelto tanto un tabú, que lo escondemos cuando nos está haciendo muchísimo daño, y a cualquiera de nosotros nos puede estar pasando, y nos puede pasar en cualquier momento de la vida. Entonces, es estar y tener como la información para poder salir de ahí, de una manera más tranquila, porque esos son procesos muy tormentosos, el hecho de que en el espacio donde uno viva, conviva la mayor parte del tiempo, esté siendo, yo lo decía ahora en un evento, esté siendo silenciado, esté siendo maltratado, esté siendo humillado, esté siendo por debajía de la manera que sea, es muy difícil. Entonces, es saber que cuentan con todo el apoyo posible. Claro que sí, muy importante para todas las mujeres que nos están escuchando el día de hoy, y recordarles que hay un equipo psicosocial, que es de la administración municipal, que es de la mesa de equidad en género, se les abre las puertas, y están ahí para apoyarnos. Liliana, sería muy pertinente que nos contaras cuáles son esos tipos de violencia, y digamos como saber cuándo estamos siendo violentados, ¿nos podrías contar un poco sobre esto? Sí, Aleja, a través del tiempo también hay, han ido saliendo diferentes tipos de violencia, que se pueden denunciar igual que, que cualquier otro, pero les voy a hablar de cinco en particular. Está la violencia física, pues como su nombre lo dice, están los golpes, los pellizcos, los mordiscos, los aruñones. Está la violencia psicológica, que para mí es la más silenciosa, pero también es la más común, y posiblemente nosotras en algún momento pudimos haber sido, o estamos siendo víctimas de esa violencia, porque es la de las humillaciones, la de las malas palabras, palabras que nosotros normalizamos, para mí esta violencia es la que más se normaliza, porque entonces nos acostumbramos a que nos digan, esta no sirve para nada, por ejemplo, usted no trabaja, por ejemplo, es que usted es bruta, entonces es un tipo de violencia que marca mucho, yo no sé si todos tendrán la misma concepción que yo, pero las palabras muchas veces dañan más que hasta los propios actos. Está la violencia sexual, que es todo tipo de fuerza, con tocamientos, con penetración que se ejerza sobre una mujer, aquí también, y entonces pues todos los tipos de violencia se pueden dar en niñas, entonces hoy la voz también se alza por las niñas de nuestro municipio, de nuestro departamento y de nuestro país. La violencia patrimonial que es también tampoco como que la tomamos muy en cuenta y nos quedamos como, es que esto es lo que me toca, él se llevó todo y no vamos a decir, no podemos decir nada porque él lo compró, pero entonces no nos damos cuenta que lo compró, mientras yo cuidaba del hogar, mientras yo cuidaba de los hijos, mientras yo lo esperaba con su comida y su ropa limpia, entonces nos metieron en la cabeza que es que cuando somos amas de casa no hacemos nada, yo he sido ama de casa, y es el trabajo más esclavitante que puede haber, entonces una gran admiración para esas mujeres, y es contarles que ellas hacen mucho por ese patrimonio de esas familias, la violencia económica también se da, yo digo muchas veces que aún no es equitativo eso que pasa en los hogares, de que yo tengo que dejar todo mi sueldo para el sustento del hogar, pero él puede salir a tomarse sus cervezas, a tomar con sus amigos y todo este cuento, entonces es tener en cuenta que son pequeños detallitos que van sucediendo, a los que no les prestamos muchísima atención, los que van siendo como la muestra de que estamos siendo víctimas de violencia, el año pasado nos mostraban un termómetro, algún día lo sacaremos, un termómetro de la violencia, como poco a poco con diferentes actos la violencia va subiendo, entonces si nosotros pasamos, digamos que la más leve y la más sutil y la que más normalizamos, que es la violencia psicológica, posiblemente lleguemos a todos los tipos de violencia y lo normalizamos, y el día menos pensado nos mataron. Creo que sí, muy pendientes todas estas mujeres escuchándonos, porque es muy interesante el tema de hoy, también a lo menos preocupante, porque se siguen presentando estos casos, y ojalá algún día podemos erradicar la violencia contra la mujer, porque tanto la mujer como los hombres son violentados, porque bueno, hoy estamos haciendo esta conmemoración. Pero digamos que es lo que pasa, que es lo que pasa, porque se conmemora el día de la violencia contra la mujer, y tienes toda la razón, hay hombres que son violentados, y de verdad deberían denunciar, ellos denuncian mucho menos, por más vergüenza que la que nos da a nosotros. Pero es que estadísticamente, y eso lo tenemos que tener en cuenta, por eso es que existen estas acciones, y es que resulta que estadísticamente el porcentaje de mujeres violentadas es muchísimo más alto que el de hombres violentados. Entonces ese tipo de cosas es las que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Que hay hombres que han sido asesinados por sus parejas, si han habido, pero el porcentaje más alto es el de mujeres, entonces por eso es que este tipo de delitos se tiene que visibilizar. Claro que sí, Liliana, es muy importante pues seguir apoyando a estas mujeres que han sido violentadas, y también el apoyo, el apoyo psicosocial, y estar ahí muy pendientes, porque desde la Dirección Local de Salud, lo reiteramos, y desde la Mesa de Equidad de Género, las puertas están abiertas. Chicas, sería muy importante que les dieran unas recomendaciones a las mujeres que nos están escuchando el día de hoy, y unos consejos de cómo eliminar la violencia contra la mujer. Miley, empieza. Entonces yo sí quisiera como unas recomendaciones a nivel general, y un poco con relación a lo que nos acaba de mencionar Alejandra, que es muy importante que las mujeres que se conectan y que están con nosotros hoy en esta misión puedan pensarse. Primero que no hay que culpabilizarlos por la agresión que estamos viviendo, ¿cierto? Eso es muy importante. No somos culpables por la agresión que estamos viviendo. Por ende, entonces es muy importante que podamos denunciar y recibir atención. Tanto la atención como la denuncia son entonces totalmente gratuitos y no necesitamos ningún recurso económico para ello. Podemos entonces solicitar las medidas de protección y eso no requiere tampoco ningún costo económico. En caso, por ejemplo, de que el tipo de violencia que estamos viviendo sea violencia sexual, es muy importante acudir inmediatamente al hospital, a la IPS o al lugar, al centro médico que esté más cercano y realizarse entonces de esta manera los exámenes y las diferentes atenciones que reciben en el centro médico. Muy importante buscar ayuda, mencionarle a un amigo, a una amiga, hablar sobre lo que se está viviendo, lo que estamos padeciendo en el momento. Importante que podamos identificar el acto violento, ¿sí? Porque es que normalizamos tanto la violencia que ni siquiera nos damos cuenta que es violencia, entonces es muy importante primero identificar que estamos siendo violentados, lo segundo entonces no normalicemos el acto violento, ¿sí? Ser violentadas no es normal, lo normal es entonces estar tranquilas, vivir si es con mi pareja, entonces una relación saludable, muy importante entonces no normalizar que no hagamos de esto como bueno, pasó y no pasó nada, muy importante no normalizarlo, entonces buscar ayuda, lo hemos reiterado en este programa constantemente, buscar ayuda psicológica, ¿sí? Es muy importante porque eso nos va a permitir entonces fortalecernos y permitirnos otro tipo de cambios, permitirnos inclusive la denuncia y poder analizar la situación que estamos viviendo de una manera entonces diferente. si conocemos también de que una persona está siendo violentada, muy importante también denunciar o animar a esa persona que haga algo, no nos quedemos callados, es que escuchamos entonces que la niña de lado está siendo violentada y somos testigos y no hacemos nada por no tener problemas, muy importante también que podamos si notamos algún tipo de violencia en alguna persona cercana, en algún familiar, en algún vecino que podamos hacer algo con eso, existe también la posibilidad de hacer la denuncia anónima que podamos hacerlo también. Eso entonces como recomendaciones a nivel general. tú hablabas de algo muy importante y es esa solidaridad y sororidad que debemos tener con las demás mujeres, es aprender a acogernos, a levantarnos, a dejar de criticar, a dejar de juzgar y más bien mirar a ver qué está sucediendo. Mientras tú mencionabas a todas las instituciones que hacen parte de la ruta de atención contra la violencia, de la mujer, se me vino algo a la cabeza y lo quiero decir públicamente. Muchas mujeres alguna vez se han sentido tal vez poco acompañadas por las instituciones y hay un poco y hay un tipo de violencia que es justamente eso, la violencia institucional. Hoy yo, Liliana Cardona, como coordinadora de equidad de género, quisiera pedir excusas a todas estas mujeres que se han sentido de esta manera, que han ido a alguna institución y no han encontrado el apoyo que posiblemente deseaban. Yo estoy segura que cada institución desde que esté en sus manos de esos funcionarios hacen lo que pueden y lo que deben, pero el que yo salga con ese dolor en mi corazón de que no se hicieron las cosas como yo quería es saber que yo salgo mal como mujer. Entonces, yo quiero pedir esas disculpas públicas a esas mujeres que no se han sentido acompañadas por las instituciones que hacen parte de esta red de atención. de verdad que como seres humanos todos y hablo de la comisaría, hablo del hospital, hablo de la dirección local de salud, hablo de la policía, como seres humanos todos intentamos dar lo mejor de nosotros para brindarle la atención a las personas como más podamos. Muchas veces se nos salen de las manos, muchas veces el sistema no nos lo permite. Entonces, es importante como también aclarar eso y decirlo. Bueno, también nos escriben por acá mensajes, también le agradecemos a la señora Marta Osorio, donde dice que gracias a Dios y a la red de mujeres tuvo un techo donde refugiarse y donde poder llegar a contar su caso. Así como ella, hay muchas mujeres en este municipio y a nivel de Colombia que han sido violentadas. Gracias también a las diferentes plataformas que hay y que apoyan día a día a las mujeres. Liliana, sería muy... Aleja, espérate, espérate que te acabaste de decir un punto súper importante, porque es que no podemos dejar de desconocer. Yo he trabajado en muchos municipios, en muchos, y en la unión, grupos que apoyen a la mujer hay muchos. Entonces, eso también hay que reconocerlo y no son parte de la administración municipal, son esfuerzos que hacen ellas día a día por poner un granito de arena para que las mujeres tengan mejores beneficios y hagan este tipo de cosas que nos dice doña Marta y que también hacen la voz por ellas porque su lucha es diaria. Entonces, yo sí los voy a nombrar. Y me disculpan si se me va alguno y si ustedes me recuerdan. Está la corporación Adagio que tiene un trabajo con mujeres y poblaciones LGTBI, está el movimiento social de mujeres, está la red de mujeres, está la corporación Agua que también lucha incansablemente por los derechos ambientales y de las mujeres y está Sodem. Entonces, miren que las mujeres y bueno, obvio me voy a incluir y está la coordinación de equidad de género que intenta todos los días todas estas instituciones, estas corporaciones, todos los días intentan hacer algo. Ellas parecen como hormiguitas, ellas buscan por allí, yo he conocido casos que las mujeres llegan donde ellas y tienen su mercado y les arreglan la puerta a la habitación, entonces ellas se unen, ahí es donde vemos la sorolidad, ¿cierto? Ahí es donde vemos que podemos hacer algo entre mujeres por las mujeres. Lili, Liliana, ahí recordar un poco porque es muy importante el tema de los grupos y grupos a favor de la mujer, recordarles por ejemplo que esta semana hemos iniciado en el corregimiento de Mesopotamia un grupo de mujeres en el cual lo que pretendemos es eso finalmente, hay muchos grupos en el municipio pero de pronto nos falta un poco fortalecer eso en el corregimiento que bueno que si alguna persona del corregimiento se conecta con nosotros se anima a ser parte de este espacio o si conocemos a alguien que pueda ser parte de este espacio invitarlos será los lunes a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura este ha sido un espacio donde también queremos que las mujeres del corregimiento hagan parte que puedan entonces tener unas vidas un poco más tranquilas y que podamos entonces sobre todo entre todas ayudarnos. entonces la invitación especial para que hagamos parte también de este espacio claro que sí es muy pertinente hablar de las acciones que se han realizado en el marco de la fecha de hoy Liliana nos podrías contar un poco sobre esto a grosso modo claro porque de verdad son muchas actividades empezamos el lunes con el círculo de mujeres en el corregimiento de Mesopotamia si alguno nos está escuchando es de verdad fue un momento muy bonito yo aprendí muchísimo de ese espacio tanto así que vamos a continuar por el resto de años realizando este grupo de mujeres entonces todas invitadísimas estos espacios son importantes por lo que hemos hablado durante todo este rato y es el hecho de que si yo hablo voy descargando entonces tuvimos eso hoy estuvimos acompañando un evento de salud mental donde también se hizo la visibilización del día de la eliminación de la violencia contra la mujer nos acompañó el equipo de teatro del municipio con un performance súper bonito que se llama morder la manzana donde nos invitan a las mujeres que estamos o que están viviendo alguna situación difícil a salir de ahí el día el día viernes vamos a tener con la doctora Imelda Ochoa que fue la secretaria de las mujeres en la gobernación en el periodo de la gobernación anterior una charla en Facebook Live todas invitadísimas a verla es una mujer súper especial yo sé que nos va a llegar a todas al corazón con eso que nos dicen que ella nos cuenta y nos dice entonces va a ser un espacio muy bonito un Facebook Live a las 5 de la tarde el sábado va a haber un taller de emprendimiento dictado por la red de mujeres quien se articuló con la administración municipal para realizar todas estas acciones ese taller tiene un nombre muy bonito entonces yo me imagino que va a ser muy especial es emprendimiento más allá de la necesidad es un espacio donde vamos a ver que nosotras somos unas luchadoras y unas tesas nosotros las rebuscamos de donde sea y como sea y el domingo a partir de las 11 de la mañana estaremos en el parque principal realizando una feria de servicios en salud y una feria de emprendimiento y también algunas muestras culturales entonces todas también súper invitadas claro que sí muy importante es una semana con muchas actividades cargada de mucha energía y buenas niñas yo creo que el tiempo se nos el tiempo se va volando así como para finalizar no sé unos consejos bien bonitos para todas las mujeres que nos están escuchando y no seguir trabajando por ellas porque todos lo hacemos por ellas yo invito hoy hoy un día muy especial esto lo hago generalmente pero sé que es lo que hay que hacer hoy es pensarnos como mujeres pensarnos qué es lo que queremos de nosotras y para nosotras es aprender a pensar en nosotras en sacar el tiempo para nosotras el saber que somos importantes y que así suene muy egoísta así suene como suene lo primordial soy yo entonces cuando yo me pongo arriba empiezo a ver las cosas diferentes pero pues no mirando sobre el hombro al otro no pues arriba en prioridades entonces es como tener tener en cuenta eso para que podamos ver para podamos podamos vernos como estamos no juzgarnos no culparnos no sobre exigirnos nosotros nos creemos súper mujeres uno es súper cansado pero sigue y sigue haciéndole entonces el hijo llegó con la tarea hagamos la tarea entonces el esposo llegó con hambre venga hagámosle la comida pero entonces este llegó con tal necesidad venga curámosle las necesidades pero no pensamos en nosotros hoy es un día para pensarnos y no quiero dejar pasar por alto antes de que Miele le cierre a este espacio la administración municipal y la coordinación de equidad de género hoy también alza la voz por esas mujeres lesbianas esas mujeres trans que están también luchando luchando por sus derechos luchando por no ser vulneradas teniendo posiblemente unas luchas internas pero aparte de eso es una lucha con la sociedad que las critica las juzga y las discrimina entonces la administración municipal la unión en buenas manos también alza la voz por ellas tengamos eso en cuenta somos un equipo que está para apoyarlas somos un equipo que está para acompañarlas aquí estamos siempre dispuestos para eso yo me uno entonces a lo que menciona Lilian y yo creo que no nos vamos a cansar de recordar a las mujeres que se conectan con nosotros y es estamos para acompañarlas estamos para brindar la atención como profesionales en psicología que bueno que puedan entonces hacer parte de estos espacios que les hemos propiciado yo quiero nuevamente volver a insistir en las niñas de atención telefónica porque tenemos ese espacio y la comunidad no lo usa entonces que bueno que recordemos esta línea de atención la municipal que nos la compartió Alejandra en el chat 312-638-8669 y la línea de atención departamental esta línea no solamente funciona para la atención en violencias sino que también funciona para los diferentes temas de atención y salud mental a los diferentes trastornos la línea es 440 7649 invitar a las mujeres hoy en esta fecha tan disidente y tan importante para nosotros como mujeres a perder el miedo animarse en hacer algo a movilizarse y desacomodarse en un poquito pero finalmente es para obtener buenos resultados y que bueno que entendiendo que cuentan con una ayuda puedan utilizar esos espacios sobre todo animarlas a perder miedo el miedo a la denuncia el miedo a perder que bueno entonces es que puedan animarse a hacer eso claro que sí agradecerles por haber hecho parte de este espacio agradecemos a la administración municipal a la dirección local de salud y por supuesto a la mesa de equidad de género con nuestra coordinadora Liliana que ha hecho un gran trabajo por todas estas mujeres un abrazo un abrazo para todos chao gracias y gracias y